Hasta este jueves 13 de julio, o hasta que las condiciones así lo ameriten, se proyecta la ocurrencia de distintos episodios de vientos que afectarán a la región de Antofagasta. Según el anuncio meteorológico entregado, la ocurrencia de vientos más fuertes se situará en los sectores cordilleranos de la región, alcanzando los 70 a 90 kilómetros por hora. Tenemos las condiciones de viento, que eso ya está en el sector intermedio de la región, lo que es de cordillera y cordillera, con intensidades que están bordeando los 70 y 90 kilómetros por hora. Eso, de acuerdo a un aviso meteorológico, se lo entregó y por ello hemos metido también una alerta temprana por vientos. Se entregaron todos los cursos de acción y las orientaciones, obviamente, que corresponden para este tipo de fenómenos que están ocurriendo ahora en la región. Condiciones que se mantendrán durante las próximas horas, aunque las probabilidades de afectaciones son mínimas. Van a haber algunas condiciones que se van a mantener también con viento, vamos a tener también la propia nubosidad, también lo que corresponde a la fecha, pero no tenemos ningún indicador de que podamos tener algunos eventos que sean mayores. Así que eso se mantiene en constante coordinación con la Dirección Meteorológica y el Centro Meteorológico Norte en este cielo. Así que por lo menos durante los próximos días, por lo menos las próximas 72 horas, no tenemos visualizados algunos eventos mayores. En ese sentido, desde Cenapred, entregan las principales recomendaciones para que las personas eviten los riesgos asociados a este fenómeno natural. El evento más especial es el tema de los vientos. Ahí nosotros hacemos bastante énfasis y entregamos los cursos de acción en especial para tener las precauciones, que son con los trabajos en altura, ¿cierto?, resguardo de techumbre, exposición a sectores que sean, digamos, donde puedan haber más exposición, así como también las típicas tormentas de arena o la, digamos, la visibilidad que se ve interrumpida a producto del levantamiento de polvo por los vientos. Y también, obviamente, algunas operaciones náuticas que se ven afectadas por el oleaje que se produce con estos vientos. Así que en ese sentido están todas las acciones hoy en día y es ahí donde reforzamos el sistema para que se tomen esas precauciones. El director de Cenapred, además, comenta sobre los chubascos registrados en la comuna de Antofagasta, los que podrían extenderse durante las próximas horas. Vamos a tener durante las próximas horas un fenómeno de vaguada costera, donde tenemos una nubosidad que está en el sector centro-sur de la región, desde la ciudad de Antofagasta hasta la comuna de Taltal. Así que se han presentado algunas chubiznas, estos han sido débiles, han tenido alguna intermitencia, pero tampoco son montos que nos puedan causar algún tipo de afectación. Ninguno va a pasar el milímetro de agua caída durante todo el evento. Una alerta temprana preventiva anunciada para la región de Antofagasta, que se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten, por lo que el llamado es a informarse a través de los canales oficiales de Cenapred para ir monitoreando la evolución de este evento.